Álvaro Isos se firma un portero sub-23 con dos años de experiencia en segunda B y deportivamente no iba a cumplir o a cubrir el rol que pensábamos todo que podía venir y a raíz de ahí el trato desde el club ha sido excelente, excepcional y en este caso yo como director deportivo siempre le transmitía tranquilidad y que el club no lo iba ni a echar ni nada, que él era uno más que él estaría en cada momento, en cada entrenamiento, en cada foto y en cada situación del club pero que evidentemente deportivamente esto es fútbol y si el entrenador calinea y convoca y en este caso no tenía la confianza depositada en uno de los jugadores pues no pasa absolutamente nada, seguimos trabajando, él estaría como cada compañero como cada mes cobrando y como cada día entrenando pero él viendo la situación decide irse porque el club en ningún momento le ha provocado ni le ha obligado a que se marche, pero es verdad que yo como portero que he sido y como futbolista sé que un jugador joven y un jugador que venía aquí con una expectativa y que vea que no puede cumplirla por lo más normal que pasara lo que ha pasado y bueno, ahí está él que se ha despedido de forma caballarosa y la verdad es que las puertas se quedan abiertas porque bueno, ya se lo dije ayer yo soy, este club es muy joven, yo soy muy joven con director deportivo y él es muy joven como portero, entonces bueno, nunca sabe los caminos que se pueden encontrar y entonces pues obviamente se firmó a un portero, que es un gran portero, las cosas como son yo sintiendo algo en esta vida es de portero y entrenó el día 12, un lunes y el día 13 jugó en Conil sin ningún tipo de problema, pero a partir del 13 pues ya vi que no entrenaba porque tenía molestias, a raíz de ahí pues bueno, limamos y pulimos todas las situaciones y como profesionales pues tenemos que tener todo controlado se la he hecho en ese auto reconocimiento médico y venía por una situación difícil, una situación anómala en el sentido clínicamente hablando y evidentemente al no pasar el reconocimiento médico pues como club serio y profesional pues lo único que podemos hacer es igual que cumplimos con todo pues también cumplí con la ley y las leyes dicen en este código del fútbol que si un jugador no está en condiciones físicas y además lo certifique lo firmo a un médico con un informe, pues no puede continuar ni puede estar aportándolo realmente lo que venía ¿Y cómo queda entonces la habitación de los porteros? La habitación de los porteros pues bueno, saldrán los dos porteros de forma cordial uno por un motivo y otro por otro, ya es problema de cada uno y yo como esto no lo sé desde ayer, yo lo sé desde el viernes estoy casi a punto para decir ya prácticamente cerrado con otro portero más que vendráis cinco para la Jerez a las próximas horas de aquí a mañana, hoy esta tarde seguramente porque ya llevo trabajando en este asunto cuatro o cinco temas Hombre, él venía con la ilusión y la expectativa de jugar y de venir a un gran club y de seguir creciendo como portero cuando él ve que no hay confianza en él deportiva para jugar como si se ha visto durante la pretemporada, no personal, no en el día a día por supuesto, hay 20.000 casos cada año en equipo hay jugadores transferibles, ¿no? En muchísimos lugares y equipos tienen contrato pero no se le cursa la ficha porque son transferibles pero evidentemente el club sigue correspondiéndole en el tema tanto en el trato personal diario como en el tema económico y en este caso ha sido así pero es entendible que llegara un momento y a una altura que si le sale otra opción como le ha salido pues evidentemente se vaya él por su egoísmo aunque él hubiera querido continuar aquí lo único que tengo palabra es de elogios para Álvaro Iso en todos los sentidos ¿Y sesión o se marcha? Se marcha libre también la opción de sesión estaba o sea, estaba de las reuniones que he tenido muchas y varias durante estos días la sesión también era una posibilidad que contemplábamos ¿Y cuál fue el concepto de un otro? Bueno, hombre, prácticamente Cerraba no está porque bueno tenemos todavía dos fichas libres el año pasado pues bueno Adrián Gallardo vino en la jornada 3-4 que debutó en arco en la jornada cuarta años anteriores por ejemplo al expósito que había delantero pues vino a final de octubre recuerdo el último partido aquí contra el Estrella de San Agustín que mete gol y era el último día en Chapín final de octubre Gallardo que también debuta con gol en arco en la jornada cuarta y no estamos las puertas cerradas si es verdad que bueno tenemos una plantilla bastante importante donde creo que está capacitada y preparada para lo máximo y además dentro del lateral izquierdo tenemos a Fran Ávila pero que tenemos a Bení que es un canterano que además los canteranos se le han dado muchísima importancia y muchísima participación durante la pretemporada como todo el mundo ha visto lo que pasa es que es verdad que está el rol de cada uno y ahora pues bueno pues alternan el Jerez con el Jerez B pero que se hace falta un lateral izquierdo está Bení que está espléndido después pues bueno pues si hace falta alguien en el centro del campo o en la defensa pues está vasto la portería pues seguirá Borja evidentemente desempeñando la función del tercer portero y estando en el Jerez B para el centro del campo pues si hace falta Salvi pues Salvi gastado Rubén Juanan Arriba Pepito Cristian o sea todos estos jugadores siguen perteneciendo a nosotros y van a estar trabajando a diario con nosotros entonces que la plantilla está cerrada con algún posible fichaje no que pueda haber cualquier posibilidad sí claro que sí si lo haya pasado la UBA la anterior y yo bueno siempre intento dejar alguna ficha libre porque puede caer esta posibilidad pero bueno entre lo que tenemos ahora montado creo que que en un 90% o a falta de cualquier situación que pueda aparecer evidentemente tenemos las puertas abiertas ¿vale? ¿me tiene que preguntar? sí, sí ¿me han escuchado un valor de la pretemporada de los canteranos muy buena? muy buena muy buena muy buena la verdad es que han cumplido el expediente con notas tanto en comportamiento personal como en rendimiento deportivo han jugado en bastantes minutos han hecho una pretemporada bastante dura a nivel profesional porque la pretemporada nuestra este año ha sido mañana y tarde muchos días muchísimos días y eso hoy en día ya no se lleva tanto evidentemente se lleva pero a más niveles profesionales pero en tercera edición la pretemporada nuestra sí te puedo garantizar que bueno que ha sido una pretemporada oficial ¿no? que donde poner a los jugadores donde se sufre donde se trabaja donde se entrenan muchas horas donde se entrenan trabajos físicos tácticos técnicos y bueno la verdad es que los canteranos chapó por todos o sea que los he nombrado antes pero aunque por todos no se encuentro que no se encuentran y bueno la verdad es que en la próxima que la gente en la próxima y bueno se encuentra aquí y bueno y bueno y bueno soy